Espérate, ¿cómo se pone el chat? Si, el hippie colgado este entra Hello YouTube Será gilipollas A ver si entra Perfecto Pues nada, venga, pues ya tenemos un copitrueno Para cazar a un culu Y a un barrote En nivel alto Nivel hardcore Bueno, hardcore tampoco, porque Con la armadura que tengo, la verdad Me los tanqueo bastante bien No, pues la verdad es que no me quejo de que entre Fiel, por si no lo sabéis, es el El colegui, eh, que ya grabé varias partes Con él, aunque chochi No voy a poder hablar con él, porque ahora mismo Como minimice el juego A lo mejor me explota el ordenador, eh Aparte de que tendría que Que poner otro Programa, que no voy a poder hablar Y, lo siento, fiel leone También podrían incorporar un puto chat Aquí dentro, pero bueno A ver, vamos a tirar la bengala A ver si con un poco de suerte Viene alguien más Pero es que está Está el online que no está Así que Yo directamente Lo descarto Descarto de que vaya a entrar gente Si en la misión de Zora Magdalos Y no me ha entrado nadie ¿Nadie? Zora Magdalos Que ahí Ahí se apunta tu kiski, tío Pulgarcito para ti No contacta ni dice nada Míralo El hippie colgado con su espada Escudo Creo que la está probando ahora Creo Porque siempre va con Con ballestas O con arcos ¡Ay! Se vuelve loca ¿Cómo? Mi polla A ver, el culo siempre suele aparecer Por aquí Así a lo Pransurprise Lo que pasa es que siempre me pierdo Creo que es en el callejón de aquí Girando a la izquierda Es como que Los bichos aquí Como todo Monster Hunter ¿Vale? Tiene un patrón Tiene un patrón En el que aparece en un sitio Y ¡Ay! Míralo ¿Qué te he dicho? ¿Qué? ¡Ay! Es que siempre tiene el mismo patrón Es como el barrot Bueno, el barrot en realidad No me sé el maldito barrot Eh... El maldito barrot ¿Sabes? ¡Vamos! ¡Genónimo! Vale, le he dado Pero no No le ha afectado el cañonazo Me alegro Cantito virúa Es que también es hippie Colgado, se ha puesto en medio Oye, si sale volando Culpa suya Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada malo Que he puesto las setas Y las mierdas Bueno, tengo que mejorar La granja en sí Y así ya me puedo olvidar De esta puñetera basura Toto, ¿qué te pasa amigo? Que te teletransportas Oye, ¿al culo se le puede subir encima? Es que ahora mismo no me... No me acuerdo Pero vamos Lo he dicho, mira Barroz Siempre... Otra cosa no Pero siempre aparece por esta zona ¿Vale? O sea, por este pasillico Nada más empezar Te lo... ¡No! Ah, vale Que ha salto por encima de mí Me cago en la puta Digo, ¿qué pasa? Que no está cayendo Cuidado Que con ese salto En... ¡Wow! En nivel alto Como estamos ahora mismo A lo mejor me guansotea ¿Sabes? Bueno, me guansoteo con la... Claro, es verdad Me guansoteo con la mierda armadura Que tenía en ese momento Hay que... Hay que recordar Que ahora tengo la nueva Madre mía A ver, la tira del moñega Al tío este A la que se larga A la que se larga Toma por culo Siempre me olvido De las cápsulas de moñega Tío Y encima... ¡No! Mierda Ahora hay que esperar A que termine el efecto ¡Ja! Esto es por ponerme A ponerle mierdas ¡Ay, Dios mío! Ah, por cierto Es caza de dos bichos ¿Vale? Esta misión es una Una investigación Que es de cazar a... Cazar o capturar Como te salga de los huitos ¿Vale? Al culo Y al barrod Así que Mola cantidad Además, como son estos Tanto el... Bueno, el barrod Me interesa para el tema De la armadura Porque tiene guardia más Creo que podría subirlo Hasta nivel 3 Luego Consumo de... Menor de esta Mil... Coño, si estás aquí abajo Quería que estabas arriba ¡Hippie colgado! Quería que estabas arriba Bueno, no me va a tardar mucho En subir Pero creía que estaba arriba, tío ¡No, chi! Como conecte mapa No me fío No me guío Compañero, por favor Deja de correr ¡Por favor! ¡Colegui! ¿No me ha saltado? Ah, bajo ¡Coño de la... Oye, ya vale, tío! Venga, baja Ya está Toma por culo Baja Es que no voy a... No, no voy a subir No voy a subir Porque seguro que vas a volver a bajar Pedazo de basurita Joder, qué manía Con soltarme las cápsulas De esto delante, tío Le da la manita Mi intención era darle en el picote ¡Ey! Hijo fruta ¿Qué te has creído tú? Dios, lo de las explosiones Me encanta, tío O sea, me encanta ¡No jodas! Mira, se ha subido encima Pues mira, ya sabemos Que sí que se puede subir encima ¡Oh, baby! Eso sí, a Toto lo he mandado un poco a volar Pero Toto está hecho de otro material Toto es fuerte Toto, por si alguno se lo pregunta Es el gato de mi colega, ¿vale? Que Toto me aparece en todos los putos lados También te lo digo ya En serio Haga lo que hagas Ahí está Toto Normal Eso lo juego con... Prácticamente con mi colega Entonces, ¿cómo no me va a aparecer el gato? ¡Venga! Ahí Dios, es que eso De verdad Hace un huevo de daño, tío Un huevaco de daño Encima, como este cabrón No tiene blindajes ni polladas Entonces ya directamente Le salta el daño en... En naranja No ¿Qué acabo de hacer ahí, tío? Ahí ¡Venga! Suelta esa piedrita ¡Gilipollas! ¡Eh! Hijo de fruta ¡Ah! Lo malo es que los tiempos Los tiempos de... A la hora de atacar Y cubrirte con la lanza Siempre son muy, muy, muy Bastos Entonces, si el bicho es pequeñito Y da la casualidad De que también es rápido ¡Coño! Vale Quería que le había... Quería que le había pegado Un picotazo de los ricos ¿Sabes? ¡Qué pesadilla de bicho, coño! Vale, vamos a llevarnos... ¡Eh! ¡Quieto ahí! ¡Quieto! ¿En serio? Ah, está Está ya moribundo, ¿no? Estás moribundo Es que capturar a este tampoco Bueno, necesito materiales de todo Así que... ¡Muere! Que por cierto Lucy le debería de... De mejorarle la armadura Aún sigue con la armadura De nivel bajo Pues que lo he dicho Como juego... Juego siempre con peña Es que al gato Ni lo uso, ¿sabes? Lucy me las pulgas Le veo más bien poco Entonces llega un momento Que dices Pues, pues eso Veneno No, el veneno No lo mata La perforante No le da Porque el juego Me odia ¡Hijo de... Pues te voy a capturar Por si no te capturo yo Que te capture mi colega Pero te vamos a capturar Fíjate lo que te digo Fíjese Lo que le digo ¡Curu! Más que nada Porque ahora mismo Necesito materiales De... De todo O sea, acabo de llegar Justo a rango alto Así que ya A... 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 A hacer cualquier misión Que sea posible Para sacar... Para sacar de esto Es cama vieja Ah, bueno Es verdad Que aún tengo la misión De Razian Tío ¡Joder! No, no tengo balas ¿En serio? No es posible ¡No te muevas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Fuck! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Lucy! ¡Lucy! ¡Venga, me un golpecito! ¡Toma! ¡Muerto! ¡Te quería capturar! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Lo siento, Curu! ¡Coño! ¡Barrot! ¿Qué tal? ¡Ay, ay! ¡Embadúrrate! ¡Ay, Dios mío! Materiales Perfecto Esto está genial siempre Porque son puto gratis Tío Entre la... Es que de verdad Entre los materiales Que te suelta el bicho Normalmente Y las... Y las huellas Que sigues Eh... Es que tienes Para todo Todísimo En la... Para absolutamente Cualquier Puñetera Cosa Que tengas En la ciudad Tío La granja La... Los... Buscatrufos ¡Ay, ay, ay! La colita no La colita no Barros ¡Ay! La cabeza tampoco Coño, tío Dios Pero... ¿Desde cuándo eres tan rápido, tío? ¿Y por qué entras en Rage Nada más empezar? Toma Bueno, romperle partes ahora Al principio es Deja de gritar, tío Por favor Llévenos bien Please ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uh! Esta vez me ha dado tiempo No sé ni cómo me ha dado tiempo Normalmente no me da tiempo Y mira que lo suelo hacer, eh Cuando... Cuando veis que me como una hostia Yo en realidad Yo al botón... ¿Ves? Al botón de curry le estoy dando Lo que pasa es que Le cuesta incorporarse a este hombre Esta colita es mía ¡Ah! ¡Ah! Joder, pues le he metido un huevo de daño Ahora sí que le he metido daño Ahora sí que le he metido daño Podría haber aprovechado Y seguir pegando Pero... ¡Ay! Yo qué coño sabía que... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué te has creído? No, pero tengo que ponerme algo ya Que me aumente lo de la guardia Porque es que esto... Esto no puede ser, eh Esto no puede ser Que me coma un golpe Y reciba daño Y ya ni te cuento que me mueva Aparte que si lo hago bien Joder, con el propio escudo Con guardia... Era en guardia 3 No me subo, tío Creo que incluso O sea, te podía cubrir bien de los... De los... De los gritos ¡Ah! ¡Oh, baby! Me ha dado la bola de agua, ¿sabes? Maravilloso Coño, creía que se iba a poner agresivo No te pones agresivo ni nada, compañero Qué raro en ti Dios, qué maníaco lo de la carga, tío Es que... Es normal Estoy siempre moviéndome, tío ¿En serio nada a ninguna? Madre mía, Lucy Estás volando Bueno... ¡Ay! ¿Pero por qué me vas hacia atrás? Qué odio, eh Qué profundo odio Joder, ¿en serio? Macho Con piture no Deja ya de... Puto moverte ¡Ay! Echo de menos la armadura de montar Es que... Fuera bromas Era una maldita pasada O sea, prácticamente me tiraba encima del puto bicho Y... Me montaba Y ya está Era... Era chupi guay Hostia, que teníamos un sapo ahí ¡Que teníamos un sapo! Estas son las... Sí, las escamas viejas Lo peor es que estoy a punto de... Estoy a punto de encontrarla ya Que es para ir a por Ración Celeste La Rosita ¿Vale? Para que todo el mundo sepa La Ración Rosita Muy mona ella Con sus ojitos azules Y con su puta mala hostia Ay, Dios mío De mi alma y mi corazón Y sí Es de anteriores juegos Prácticamente desde el primero Sí, porque la primera subespecie de Ración era... Era la Rosita Si no recuerdo mal O fue La Rosita ¿Dónde estás? ¡Ah, hombre! ¡Que vienes aquí a jugar conmigo! Maravilloso Y ahora te largas No, no Tú tranquilo A tu rollo ¡Oh! ¿Se lo ha subido? Bueno, da igual Yo lo voy a actuar igualmente ¡Ah! ¡No! ¡Madre! ¡Madre! ¿Qué potra que tengo? Porque he decidido brincar En vez de hacer la locomotora O si no Voy a intentar flinchearlo un rato Para que tenga... Para que tenga libertad A la hora de apuñalar Al pequeño Barrod ¡Ahí estamos! ¡Oh, baby! Vale, vamos a recargar Quieto ahí ¡No! ¡Lo he tras... ¿Qué? ¿Por qué traspasa el personaje, tío? Mierda, tío Bueno, no me queda otra Ahí No sé cómo me las arreglo Que estoy disparando últimamente Y no doy a los compiñeros ¡Compañeros! ¡Ay, Dios mío! La excitación Perdón ¡Oh! ¡Ay! ¡Escama, escama, escama! ¡Quieto ahí! ¡Oh, baby! ¡Venga, venga, venga, venga! Captura, 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 captura ¿Te quedas aquí? ¡Oh! ¡Te vas a arrepentir, compañero! ¡Oh, baby! Y a dormir Venga Que esto sí que me interesa, colega Que este... Que tengo que hacer la armadura De este gilipollas Aunque la de veces Que la voy a tener que cazar Eso sí que me da miedo ¡Eso! Me da profundo miedo ¡Qué pasada! Y me aplaude ¡Gilipollas! ¿Qué te has creído? ¿Qué te has creído? Hippie colgado ¡Ah! ¡Qué conjunto de armadura, tío! Es que es lo primero que pude... Pude hacerme Es que tampoco juego mucho, joder Entonces necesitaba una armadura de nivel alto Y lo que sí que tenía... ¡Oh, sí, nena! Esos materiales sí que me gustan Entonces lo que más tenía era... ¿Qué más ha salido? Ni puta idea Luego lo miro Que las joyas estas son una pasada ahora, tío No es como antes que te daban más tres Más uno Y eso lo tenías que compaginar muy bien con las armaduras Ahora directamente te dan habilidades Es putamente maravilloso Pues nada Corto aquí Y nos vemos en la siguiente ¡Chao! 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 ¡Chao!